Ay que bonito ¿El hombre o el aves? Ambulas aves y el hombre ¿Qué le está alimentando? A un gallito rayado Así se llama Es un gallito rayado Ok Yo cojo los camarones ¿Hay camarones? Eso es lo que está alimentando el gallito Ahí viene a mostrarse Camarones de agua dulce Camarones de agua dulce Ajá Salta mucho Ah sí Y es con eso ¿Y para qué coges eso? ¿Para alimentar los pájaros? No Esto es para pescar Ah eso es lo que utilizan Una carnada Esta es la carnada para pescar Sí Ah ya Entonces este animalito Resulta de que Me persigue Porque dentro O sea yo tengo las trampas Sí Y dentro de las trampas Se vienen estas cositas Entonces yo se las tiro a él Ah los pececitos Estos son quesabaletas Esta es la mojarrita Pero esta es lo que llamamos la luminosa Esta no crece mucho Esta crece por ahí así Ay pobrecito Se está muriendo Sí ¡Gracias!